Gracias, gracias. ¿Por qué no estás vestida? ¿Que no vas a ir al funeral de tu amante? Ay, ya, Octavio, no sigas. Ya te dije que entre ese tipo y yo me voy a un jornal. Yo me voy a quedar aquí. No quiero estar aguantando, no quiero estar aguantando tus caras y reclamos. Vas porque vas. Animal, suéltame. Mira, la gente del pueblo es muy chismosa, ¿sí? Si no vas, van a preguntar por qué mi esposa no fue al funeral. Claro, eso es lo que te importa, lo que piensen de ti, pero lo que sienta o piense yo, eso no te importa, ¿verdad? Mira, Samantha, no me descuerda porque el único que debe de sentir traicionado soy yo. Ponte el vestido, nos vemos en el funeral. Oye, yo no veo a Aureliano por ninguna parte, ¿no se supone que él me tiene que llevar?